... Sí, buenos días. El motivo un poco de la comparecencia de hoy es comentar un poco la reunión que mantuvimos ayer... ...ayer jueves en la Confederación Hidrográfica del Júcar... ...un representante, el gerente de la Comunidad de Recantes de Villena... ...técnicos de la Concejalía de Medio Ambiente, Constantino Molina y yo... ...para tratar un poco los temas que ya venimos arrastrando desde hace algunos años... ...sobre todo en diversas reuniones que se han mantenido... ...que son un poco los relacionados con la acequia del Rey... ...su mantenimiento y los trabajos que se deben realizar en la acequia del Rey. También se comentó un poco las circunstancias que rodean a la acequia del Paso Alto... ...y un poco por eso. También deciros que a raíz tanto de los episodios de la Dana de septiembre... ...como ahora con la nevada, pues las inundaciones que se produjeron en el término... ...y sobre todo las que están más próximas a ambas acequias... ...a la acequia del Rey de la Acequia del Paso Alto... ...pues son el motivo principal un poco de llevar a cabo estas reuniones... ...en este caso con el comisario Miguel Polo... ...el comisario de la Confederación Biográfica del Júcar. Un poco lo que ayer fuimos a trasladarle... ...fue un informe realizado por la Concejalía del Medio Ambiente... ...donde se explicaba pues esas zonas inundables... ...que han sufrido daños tanto en un episodio como en el otro. Sí es cierto que ellos después del episodio de la Dana... ...estuvieron aquí en Villena y visitaron esas zonas in situ... ...pero también queremos pues eso, que después de este episodio de nieves y demás... ...que también se han producido inundaciones... ...pues volver a recalcar ese informe... ...y hacerle ver que la situación... ...pues es una situación grave... ...y por tanto tenemos ya que tomar... ...algún tipo de medida... ...en colaboración... ...pues eso, Confederación Hidrográfica... ...comunidades de regante... ...y ayuntamiento. Les trasladamos también en la reunión de ayer... ...acuerdos de... ...varios acuerdos que ha habido en plenos anteriores... ...de años anteriores... ...en los que se solicitaba a la Confederación Hidrográfica... ...el que realizara... ...un mantenimiento de la sequía del rey... ...y de la parte también del río Vinalopó... ...o en su caso permitiera al ayuntamiento... ...llevar a cabo esos mantenimientos. Entonces ahora mismo estamos... ...bueno, con toda esa información que se les ha ido trasladando... ...en estas últimas reuniones... ...que se han ido teniendo con ellos... ...pues estamos un poco a la espera de esa contestación... ...de Confederación Hidrográfica... ...se nos ha emplazado... ...a que la primera quincena de marzo... ...nos puedan dar una contestación... ...en el sentido de... ...por una parte va el tema de la titularidad... ...de quién es al final el titular... ...el propietario de esa sequía del rey. Nosotros entendemos que la Confederación Hidrográfica... ...es quien debe asumir esa titularidad... ...puesto que es quien autoriza... ...tanto puntos de vertido... ...como cobra el canon de vertido... ...como autoriza otra serie de actuaciones... ...en esa sequía... ...como pueda ser la construcción de un puente o demás... ...entonces entendemos que puesto que esas cosas se están dando así... ...deben ser ellos quienes asuman esa titularidad... ...y lo que nosotros pedimos... ...tanto Ayuntamiento como Comunidades de Regantes... ...es que se establezca un convenio de colaboración... ...en el que el Ayuntamiento... ...junto a las Comunidades de Regantes... ...asumiría el mantenimiento periódico de la sequía... ...para evitar en la medida de lo posible... ...pues todos los problemas que vienen asociados de la sequía... ...ya no sólo las inundaciones... ...sino el tema del estancamiento de agua... ...de los mosquitos y demás. Les comentamos también ayer en Confederación... ...que estamos iniciando ya el levantamiento topográfico... ...de la sequía del Rey... ...y que en cuanto tuviéramos esos estudios... ...se los pasaríamos... ...para que dispusieran de toda esa información. Y un poco lo que venía a contaros era eso... ...que seguimos trabajando en ese tema... ...y emplazarnos un poco a esa primera quincena de marzo... ...a ver si obtenemos ya respuesta de la Confederación... ...esperemos que vaya en la línea... ...que tanto Comunidades de Regantes como Ayuntamiento... ...un poco pretendemos y marcamos... ...de que haya esa colaboración entre las tres... ...los tres organismos... ...para poder llevar a cabo ese mantenimiento... ...que al final es lo que queremos... ...solventar un poco pues... ...los problemas que pueda tener la sequía. Porque ahora por ejemplo el problema... ...con lo que os encontráis... ...es que no se puede mantener... ...siempre que hay actualización... Claro, nosotros cuando se ha intentado... ...llevar a cabo algún tipo de actuación... ...y sí que se hacen algunas actuaciones... ...para de pequeñas limpiezas... ...para cuando se hacen por ejemplo... ...los tratamientos de mosquitos y demás... ...nosotros siempre solicitamos esas autorizaciones... ...a Confederación Hidrográfica... ...muchas veces no hay una respuesta... ...de confederación ante esas... ...entonces es lo que pedimos... ...se tiene que aclarar el tema de la titularidad... ...porque si nosotros actuáramos... ...sin autorización de nadie... ...podría venir el SEPRONA... ...y decirnos que... ...bajo qué premisa... ...o quién nos ha autorizado... ...a actuar de cierta manera ahí... ...entonces lo que queremos es que esa... ...esa opción de la titularidad se quede clara... ...y por tanto... ...poder llevar a cabo... ...ese mantenimiento... ...y que todo esté... ...bueno, normalizado... ...legalizado en ese sentido... ...la confederación hidrográfica... ...creo recordar que hace... ...pero no sé... ...si te digo siete o ocho años... ...no sé si me estoy equivocando... ...pero probablemente hace siete o ocho años... ...fue cuando creo que llevó a cabo... ...una... ...bueno, unos trabajos de limpieza... ...en algunos tramos de la acequia... ...desde entonces... ...ellos creo que ya no han acometido... ...ninguna actuación de ese tipo... ...sí que ya se... ...ya te digo, se ha hablado en varios... ...creo que en pleno de dos mil dieciséis... ...y de dos mil dieciocho... ...hay acuerdos... ...en los cuales se solicitaba confederación... ...pues que hiciera... ...las labores de mantenimiento... ...o actuaciones concretas... ...y la respuesta de confederación... ...pues en ocasiones era... ...o bien que no consideraban... ...cauce público la acequia... ...o que ellos solo podían actuar sobre una parte... ...que era más la del río Vinalopó... ...o que tenía que el ayuntamiento... ...también asumir esa parte de mantenimiento... ...pero luego nunca llegó a fructificar... ...ningún tipo de acuerdo... ...en ese sentido... ...y lo que queremos es que ya de una vez por todas... ...ese acuerdo se ponga encima de la mesa... ...se firme por esas tres partes... ...y podamos acometer... ...las actuaciones que son necesarias... ...tanto en la acequia del Rey en un primer momento... ...en la acequia del Paso Alto... ...y en la acequia del Paso Alto... ...también hay problemas de insalubridad... ...por la falta de mantenimiento... ...por qué problemas en la acequia del Paso Alto... ...los problemas que tiene también son de desborde... ...porque el ato del agua que va a esa zona... ...pues no... ...cuando viene también aparte acompañado de lluvias y demás... ...pues no soporta todo ese volumen... ...entonces nosotros también desde la concejalía... ...un poco de agua de ciclo hídrico... ...lo que se va a intentar trabajar... ...es en la línea de que... ...intentar... ...vertir las aguas vamos a decir del municipio... ...a distintos puntos... ...que las aguas de la parte de la ciudad... ...Rambla, Conejo y demás... ...sí que a lo mejor vayan a esa... ...a esa acequia del Paso Alto... ...pero la de otra parte de la ciudad... ...poder derivar la masa dentro... ...o bien del antiguo cauce del río Inalopó... ...para intentar ahí no generar tanto... ...tanto volumen de agua... ...y luego lógicamente también... ...tiene que llevar un mantenimiento la acequia... ...para que esos deportamientos... ...que a veces también provocados por cañiz... ...o por todo el material que sale... ...pues no se produzcan. Por ejemplo, en este caso en concreto... ...¿eso lo haría el ayuntamiento... ...o también depende de la contestación que de...? Bueno, lo que es el encauzamiento... ...a la acequia del Paso Alto por la Rambla Conejo... ...eso es una actuación que nosotros ya... ...ya se está trabajando en ella... ...que falta muy poco para que se termine... ...y lo del encauzamiento que he comentado... ...de otra parte de la ciudad... ...que iría al antiguo cauce del río Inalopó... ...también se lo planteamos ayer... ...no se profundizó en ese tema... ...pero también se le planteó a la Confederación Hidrográfica... ...porque también... ...con ellos es con los que tendríamos que llegar a ese acuerdo. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda? No. ¿Y cuándo se tiene previsto llevar a cabo... ...labores de la unión y pasar por los montitos... ...por el problema de los montitos? Claro, la sequía del rey, lo que sí que es cierto... ...que al también ser zona de humedales... ...y por la nidificación y demás... ...hay una serie de épocas en las que no se puede actuar... ...que creo que son desde marzo hasta... ...no sé si hasta septiembre aproximadamente... ...pero sí que es cierto que las labores que se realizan... ...para el tema de las placas de mosquitos... ...esas sí que se pueden llevar a cabo. Ese es el periodo de... ...de lo que son tratamientos y fumigaciones... ...ahora mismo no recuerdo la fecha de inicio... ...pero lo pasaremos en breve también... ...para ya ir informando a la ciudadanía... ...de cuándo comience esos trabajos. Lo que sí que se está haciendo ahora con la sequía del rey... ...como he dicho antes, es... ...ese estudio de levantamiento topográfico... ...para ver en qué estado se encuentra... ...y a partir de ahí... ...llevar un plan ya de actuaciones... ...y de mantenimiento de la sequía. ...y de mantenimiento de la sequía del Partido Popular con los que denunció... ...que comentó en pleno que... ...como en la Junta de Gobierno... ...que se revisaran algunas... Sí, nosotros... ...nosotros creo que sí que se lleva a informar desde la Concejalía de Medio Ambiente... ...de las zonas en las que se trata... ...en todas las zonas municipales... ...donde se trata... ...y también se comentó... ...que si se detectan... ...en algunos lugares... ...que se comuniquen al área de medio ambiente... ...que se avisará a los técnicos pertinentes a la empresa... ...para que... ...para que acometa luego pues a veces de forma manual ya... ...el tratamiento que corresponda. Sí que es cierto que a veces pues a lo mejor llega alguna comunicación al área de medio ambiente... ...pero son parcelas privadas... ...entonces nosotros lo único que podemos hacer desde la Concejalía... ...es informar a lo mejor a esos propietarios... ...pero ahí ya al ser parcela privada no podemos... ...no podemos actuar... ...pero en las que son de competencia municipal sí... ...si tenemos esa información o ese aviso de... ...de la ciudadanía o de vecinos de alguna zona u otra... ...lo ponemos en marcha. ¿Y esas parcelas privadas aunque no estén cuidadas por sus propietarios? Nosotros hacemos... ...hacemos un requerimiento como ayuntamiento a ese propietario... ¿Y si no lo encuentras? Si no encuentras al propietario... ...el ayuntamiento podría actuar... ...pero siempre eso pasa como cuando hay limpieza de solares... ...o otro tipo de historias... ...el primero importante es siempre encontrar al propietario... ...para intentar mandarle la comunicación... ...y si no actúan... ...en algunos casos pues se ha actuado el ayuntamiento... ...luego pasando a lo mejor los costes a ese propietario... ...pero en primer lugar... ...perdón... ...en primer lugar es la comunicación... ...la comunicación a la persona porque son parcelas privadas... ...igual que las limpiezas de solares. Sí, pero ese proceso durante un tiempo. Sí, se le da un periodo... ...se le da un periodo de tiempo... ...en el que ellos tienen que acometer ese tipo de... Claro, pero nosotros actuamos cuando hay a lo mejor una denuncia... ...o vecinal o de algún colectivo... ...de que a lo mejor hay una pinada... ...o hay alguna zona en mal estado... ...si nosotros tenemos esa información... ...se verifica luego que esa pinada es propiedad privada... ...entonces se actúa... ...ya con esos plazos y ese procedimiento... ...si claro, la información llega a lo mejor en... ...depende de los plazos de tiempo que llegue... ...cuando tú comunicas... ...pues puede ser que haya pasado ya o no... ...todavía está el plazo en vigor... ...eso un poco es la forma de llevarlo a cabo. Gracias.